Las altas temperaturas continuarán en los próximos días en el estado de Guerrero, así lo confirmó el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus. El termómetro varía de 35 a los 45 grados centígrados en la región de la Tierra Caliente. En los últimos años, las temperaturas se han ido incrementando. Tenemos, repito, ya una diferencia casi de dos grados respecto a años previos, por ejemplo, respecto a 2020. Entonces, esta condición se va a tener en todo el estado de Guerrero, son alrededor de 35 grados centígrados por la mayor parte del territorio, como temperatura máxima, y hasta 45 grados en zonas como la Tierra Caliente, la parte norte de la región de la montaña y también la región norte va a tener ese tipo de temperaturas. Recomienda a la población mantenerse hidratados, consumir abundantes líquidos y no exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, para evitar el golpe de calor. Jairo Méndez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.